¿Cómo quitar tinte del cabello en la ropa? Nunca falta un descuido o derrame inesperado a la hora de hacerte el tinte en casa. No te preocupes, te contamos cómo quitar las manchas de tinte para el cabello en la ropa y también en tejidos lavables, por ejemplo, para el caso de que se te haya caído en la alfombra. Si no tienes la posibilidad de lavar enseguida la prenda con alguno de los trucos que te diré a continuación, entonces toma un algodón embebido en alcohol y limpia la mancha de tinte hasta que puedas seguir los pasos que te cuento a continuación. En primer lugar, comprueba si la prenda que se ha manchado con tinte es lavable y si se puede utilizar cloro. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones, te lo voy a agradecer. Consejo para quitar manchas de tinte de la ropa Si la prenda es apta para cloro 1. En un cubo de agua fría, coloca un cuarto de taza de cloro y sumerge la prenda durante 30 minutos, no más de ahí. 2. Transcurrido el tiempo, enjuaga de modo habitual. Si la prenda no es apta para cloro 1. Toma un cubo de agua fría y añade una taza de armoniaco. 2. Ahora, toma una pinza o cli y otro cubo o recipiente en el que pueda estirar la prenda manchada con tinte y tensarla en el borde. Una vez lista, vierte con cuidado la solución preparada sobre la ropa para que drene a través de esta. Luego, lávala de modo habitual. 3. Cómo quitar las manchas de tinte de cabello de la alfombra Este método también es útil para remover las manchas de tinte que se produzcan en cualquier tejido que sea lavable. Necesitarás 2 tazas de agua fría 1 cucharada de lavavajilla 1 cucharada de vinagre blanco Y un paño limpio Una vez mezclados todos los ingredientes, frota la mancha y enjuaga. Si ésta persiste, repite el proceso. También puede dejar que actúe unos minutos. Pero si se trata de una alfombra, recuerda que debe secarla muy bien. Para acelerar el proceso, puede utilizar un secador de cabello. Si por fin la mancha ha salido, entonces seca muy bien el área. De lo contrario, frota con alcohol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!